Estamos en el Complejo Polideportivo Beto Mesa, acompañados por David Forcón y coordinador del área de deportes. También nos acompañan Alejandra Lazio y Marcela Delbo, ellas son referentes de Zumba aquí en Junín. Recibiendo la visita de Magalí Cepeda, una referente también, pero a nivel nacional de la disciplina, en una jornada, Alejandra, que consiste en qué? Bueno, vamos a hacer una Masterclass que está a cargo de Magalí, que como decías vos, es referente a nivel nacional e internacional de Zumba, para nuestro gusto, la mejor representante argentina en el mundo de esta actividad y que, bueno, va a dar una clase magistral de lo que es hacer el Zumba y más allá de lo que tiene que ver con el baile, con lo que tiene que ver con la expresión y la demostración de esto que es Zumba aquí en nuestra ciudad. Bueno, Marcela, imagino la satisfacción que debe generar poder llevar adelante este tipo de actividades para ustedes, con la presencia de Magalí y de seguir promocionando la disciplina, en definitiva. Sí, la verdad es maravilloso, aparte, nada, siempre es lindo traer gente con tanto talento para que también nuestras alumnas y el resto de la gente pueda disfrutarlas, que por ahí no tienen acceso a ir a otras ciudades, así que, bueno, muy contentas. Bueno, ¿y qué sabe Magalí de la disciplina en Junín? No, la verdad que feliz, ya he venido un montón de veces con ellas, que son increíbles. El público de Junín es hermoso, tiene mucha energía, así que estoy súper ansiosa de compartir y de bailar durante un rato largo con todos. Bueno, las chicas hacen un gran esfuerzo para poder llevar adelante esto, tienen el acompañamiento del municipio, es importante, ¿cómo lo valorás? Sobre todo, sí, hacer hoy eventos, ponerse al hombro con todo como está el país, la verdad es que, nada, súper agradecida, pero creo que también hace mucha falta hacer actividad física, movernos y llevar un poco de alegría a todos, así que estoy súper agradecida del esfuerzo de todos. Bien, bueno, David, como siempre acompañando desde el municipio, desde la cartera de deportes. Sí, efectivamente, como es ya sabido, nos pide el intendente Pablo Petreca, está cerca de las instituciones, en este caso de Marcela, de Alejandra, para que puedan traer a Magalí, sabemos del esfuerzo que hacen ellas dos, entonces nosotros vamos a acompañar y a darle todo lo que podamos para hacer este tipo de eventos en Junín, que es muy bueno, es un evento a nivel nacional, así que muy contentos por eso.